Música Cada año intentas organizarlo de una manera, entonces este año lo que es la zona de color, hemos buscado zonas rojas de colores que se han buscado en una revista, la están recortando y la están pegando. Entonces luego lo terminarán con un poquito de dibujo y un poquito de pintura y así estará ya terminado. Aquí es mi papá Noel. Mi amigo. ¿Papá Noel? Sí. Pues le estamos recortando la chaqueta de rojo. Hay que poner cosas rojas y negras. Con papeles rojitos, recortándolo. Las botas negras. Y esto va de color blanco. Estoy recortando aquí, todo, y me sale así. Lo he ido recortando y luego lo he ido pegando. ¿Cuántos colores le vas a poner? ¡Mil! ¿Mil colores? Sí. Yo creo que ellos ya, cuando han visto papá Noel ya, ya tienen ganas ya de las navidades. Entonces yo creo que a ellos les gusta y bueno, lo han cogido con ilusión, aquí están recortando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!